Nos encontramos en la zona de la cantera, en Cueto. Aquí se disputa la vaca gigante. Hemos venido hasta aquí para saber la influencia en el comercio local, en la hostelería, de una prueba que durante todos esos años ha sido una de los referentes a nivel mundial de olas grandes. Veamos de qué se trata. La vaca gigante es una competición de olas grandes que ha puesto a Santander y a Cantabria en el mapa de los eventos más importantes de surf extremo del mundo. En las canteras de Cueto rompe una ola maravillosa con unos fondos muy apropiados. Cuando llegan mares de fondo con una profundidad de ola determinada y unas condiciones de viento también favorables, normalmente suaves y llentos del sur, y nos produce esta ola maravillosa que siempre, todos los años, nos acompaña, la tenemos aquí y con más o menos intensidad se produce. Es un valor, yo creo, inestimable. La vaca gigante atrae miles, no son cientos, son miles de personas que yo siempre lo dije el primer día, que con que el 10% de esa gente que viniese al evento se pararan a los establecimientos de Cueto era todo un éxito. Y el año pasado así fue. Luego a nivel de apuesta también muy importante para nosotros, dar a conocer Cueto. No en Santander, que lógicamente todo el mundo sabe que Cueto no es él, y aquí en este paraje que estamos, precioso que vemos el faro de Cabo Mayor, sino que todo el mundo entero supiera poner Cueto en el mapa. La ola de la vaca es una singularidad en nuestro mar Cantábrico importantísimo. Es una ola que nos llega de estos temporales, que a partir ya del otoño hasta la primavera. Y es importantísimo, importantísimo que este evento siga funcionando para Cueto, no solo para Cueto, que es el sitio en el que está, para Cueto, para Monte, por ejemplo, que está al lado de Cueto, para Santander, ciudad y para Cantabria. Creemos que se debería apostar muchísimo sobre este tipo de eventos que mueven, si no me equivoco, más de 10.000 personas han movido este último evento. Quitando el Racing de Santander, yo no conozco ningún evento que mueva más de 10.000 personas. Bueno, pues para nosotros la vaca supone un antes y un después en los negocios de hostelería y en el comercio en general. Y sobre todo, lo fundamental es que el día que se celebra el día de la ola gigante, por llamarlo de alguna forma, en Cueto, pues para nosotros es un día de muchísimo trabajo, de muchísimo éxito y sobre todo una repercusión a nivel nacional e internacional. Y es lo que queremos y deseamos, que todo el mundo colabore y sobre todo nosotros pedimos una colaboración muy especial, no solo ya la organización de la ola, que para nosotros es importantísimo y son los que marcan la pauta, pero también de las autoridades, que para eso creo que deben de estar también. Ten en cuenta que si ese día vienen 200 personas aquí, pues ese día vienen 4.000 o 5.000 personas, claro, muchísimas para aquí, todo Cueto, pues en general. Es que me acuerdo nada más una vez que vino el Juan Sebastián Elcano, la única vez que vi tanta gente como la vaca, ese día. Desde la zona de la vaca, en la cantera en Cueto, nos hemos trasladado a Santander, donde la vaca gigante también deja una importante huella. Y además vamos a conocer datos interesantes sobre la repercusión mediática, tanto a nivel nacional como internacional, de este evento. La repercusión de la vaca es extraordinaria. En apenas tres años ha cuadruplicado la asistencia en cuanto a medios de comunicación. Si antes había 4 o 5, en la última edición había más de 80 medios de comunicación. Muchos de ellos, casi todos de ellos, fuera de Cantabria. Es decir, el volumen de la vaca mediáticamente hablando es tremendo. Prueba de ello es que más de 16 cadenas de televisión diferentes durante el año pasado en la vaca cerraron sus informativos o hicieron reportajes sobre la vaca gigante. La vaca gigante ha ido creciendo exponencialmente por la espectacularidad del evento. En Cantabria, salvo los partidos del Racine y salvo la prueba del soplado, no hay prueba que concite en un mismo lugar, a una misma hora, más de 10.000 personas. Y la vaca lo ha conseguido ya en las dos últimas ediciones. Nezcan es una operadora convencional, una operadora como pueden ser las convencionales, Movistar, Vodafone, cualquiera. Damos todo tipo de servicios de telecomunicaciones, pero vamos a decir que estamos especializados en un nicho de negocio que es el dar conexión donde el operador grande no existe. Los requerimientos para la vaca gigante, fundamentalmente, eran de dar servicio de streaming. Es decir, era asegurar que desde fuera, desde internet, desde cualquier ubicación en el mundo, la gente pudiera seguir este evento deportivo. Asimismo, también se pensó en el público, en todas las personas que andaban por la vaca gigante, que tuvieran la posibilidad de acceder a información, lo que es hacer marketing a través de la propia red Wi-Fi. Y creemos que es determinante, además por lo que mueve, por la proyección internacional, hoy en día el deporte es algo que mueve, que atrae y que dinamiza allá donde va. Y vamos, me consta que la vaca es un evento con muchísima proyección y seguimiento. El año pasado, la vaca en las redes sociales tuvo un impacto de casi 14 millones de personas que en algún momento vieron una noticia de la vaca, vieron un vídeo de la vaca o estuvieron viendo el streaming. En el streaming se está hablando de 23.000 personas en directo viendo desde cualquier lugar del mundo lo que fue la prueba de la Maruca. Lo que habla claramente de ese impacto mediático que está teniendo porque es una prueba muy espectacular con una ola de hasta 8 metros de altura y eso en Cantabria no lo teníamos organizado como está ahora la vaca gigante desde hace años.